Gracias a los que tuvieron la amabilidad de invitarme a dar esta charla con ustedes, gracias a ustedes por estar acá. Lo que sugiero compartir en realidad, les pido disculpas porque son más que investigaciones en psicología, en el sentido de esto es investigación en educación superior. Ustedes saben que yo me dedico a la historia de la psicología, en particular me he dedicado a la historia de la formación universitaria en psicología y ahí me he derivado a temas vinculados con formación en general. Bien, lo que quiero compartir con ustedes, en primer lugar es evaluación y acreditación de carreras o programas, como se llaman en algunos países, de psicología en América Latina y la primera cuestión que aparece clara ahí es que acá está tomado de Miñoro un texto de 2005 de BOTIS Latinoamérica y la primera conclusión que todos nosotros podemos reconocer fácilmente, Latinoamérica es un territorio sumamente complejo, sumamente heterogéneo, en realidad la noción de Latinoamérica se constituye en la segunda mitad del siglo XIX, se constituye para diferenciarlo de la otra América, que era claramente la América angloparlante, la América que se había recientemente independizado de Inglaterra, y en realidad a la complejidad que ya en sí mismo tiene la América Latina se suma el problema de que en los últimos años en muchos organismos internacionales como ONU, UNESCO y demás, empieza a hablarse de la América Latina y del Caribe. Y además el Caribe involucra no solamente los países hispanoparlantes, sino también los países androparlantes, algunos de ellos que inclusive no son Estados independientes. De hecho en algunos datos que vamos a ver, en algunas tablas van a aparecer países del Caribe, digamos. Bien, yo quiero empezar esto señalando un contexto importante que ha sido la segunda conferencia mundial sobre educación superior que tuvo lugar en París, porque hay tres aspectos, la que es un cuatro, pero hay tres que yo quiero rescatar de esa conferencia que me parece importante. La primera de todas es que, para señalar, ¿el nombre? Sí, el de arriba. El de arriba. Ah, bien. La primera de todas. La idea de que, si te quiso lo que está en esta diapositiva, es la siguiente. La conferencia mundial de educación superior puso la serie de tres aspectos. El primero, a diferencia de los que fueron los organismos de educación superior internacionales en la década del 70 y el 70, que se hizo mucho hincapié en el aspecto del saber técnico, e inclusive ya empezó a analizarse sobre el final de los 70 del saber hacer en una determinada disciplina, la segunda conferencia mundial puso el acento, en primer lugar, en el aspecto interdisciplinario. Cualquier saber técnico, cualquier saber hacer, tiene que tener en cuenta el saber interdisciplinario. En segundo lugar, se puso el aspecto en que fundamentalmente las instituciones de educación superior no solamente forman profesionales, técnicos, universitarios, sino también que forman ciudadanos y ciudadanas. Es decir, el aspecto que aparece allí, marcado claramente, es esa cuestión de la ciudadanía activa y de promover el pensamiento crítico. Y de la mano de esta, bueno, contribuir a la formación de ciudadanos, pasa a este otro, la cuestión es que en ese contexto, y dentro de un, si la idea es formar ciudadanos, pensamiento crítico y lo interdisciplinario, en un contexto donde creció fenomenalmente el acceso a la matrícula en la educación superior, ya vamos a ver algunos datos, esto implicaba de alguna manera reconocer que las nuevas instituciones universitarias con estudiantes masivos, suponían rediscutir qué era ese aspecto crítico desde tiempos inmemoriales sobre la calidad universitaria y el contexto masivo. Bien, acá tengo algunos datos, justamente extraídos, este periodo está del 2014 del UNESCO, es los datos sobre educación para todos en el 2015, y fíjese que acá está, está sanita de educación secundaria en América Latina y en el Caribe. Quiero remarcar que algunos países, en América Latina, Cuba, 85% de educación secundaria en ETA, Argentina, Chile, Colombia, se acercan esas cifras, por supuesto, los que tienen tasas mucho más altas son los países del Caribe de lengua inglesa, Anguila, San Cristóbal y Nieves, con tasas cercanas al 90%. Estos son ingresos a la educación secundaria, no son ingresos todavía, y efectivamente los ingresos de la educación secundaria, si bien la medición entre el 2000 y el 2012 ha tenido un descenso fenomenal, todavía sigue siendo muy alta. El caso más llamativo, indudablemente, es el de Bolivia. Bolivia decreció, o sea, distribuyó la deserción secundaria de más del 40% a apenas el 12%. Argentina también ha disminuido mínimamente, ha habido países que han aumentado, pero lo que sí es interesante es que los que ingresan y acceden a la educación secundaria, nos interesa porque los que finalizan la educación secundaria son los que van a ingresar a las universidades en la mayoría de los países, hay tres países que tienen excepciones con esto, pero en general no hay. La idea es que efectivamente los que terminan la educación secundaria está el promedio de toda la región, no es muy superior al 15%. Es decir, que estamos hablando todavía de cifras bajas, a pesar de la masividad que se habla, y esto justifica la afirmación de la Conferencia Mundial en París, de que todavía hay muchas desigualdades en el acceso masivo de la universidad, que se suponía que para el 2030 se estaba hablando de que aproximadamente el 60%, o sea, más o menos hablaba de los dos tercios, pero se redondió el 60% de los ciudadanos de todas las zonas industrializadas iban a acceder a la vida universitaria. Estamos lejos de esas cifras, no cabe ninguna duda. Bien, acá hay un dato sobre aumento de la matrícula en educación superior. Esto, esto quiero aclarar que es la tasa, perdón, ¿me estoy insertando una? No, está bien. Esto no es la tasa, los porcentajes, esto no es el total de la población. Los porcentajes son en relación con los que han finalizado la enseñanza secundaria. Efectivamente, algunos países, Argentina 78%, Cuba con el 80%, Chile con el 70%, hay países que tienen, de los que finalizan la educación secundaria, que no es toda la población, dijimos que da como promedio menos de un 20%, acceden a estudios universitarios. Así como ya están los indicadores de deserción sobre la enseñanza secundaria, también están los indicadores de deserción en la vida universitaria, que es muy grande en muchos países, sobre todo en todos los países que tienen universidades públicas. Sobre la conclusión, esto no es solamente universitaria, esto es educación terciaria en general. Los datos son de la Comisión Económica para la Biblia Latina, que como ustedes saben es uno de los organismos de la ONU, es una de las cinco Comisiones Económicas que tiene la ONU. Los datos no tienen de tasa de finalización de educación superior, sí tienen educación terciaria en general. Lo que efectivamente notamos es que si bien hay un error igual ahí en los números, ponen primero 2000, 2010, en el anterior octavo de 2012, perdón. Hay una serie de errores, pero estamos viendo que en general la finalización de estudios terciarios es realmente muy baja. Primera cuestión, vamos a ver ahora los datos donde se habla de educación pública y privada. Imaginad los colectivos. La educación privada tiene más altos índices de retención, no dicen estos números. Al contrario, basa uno. Algunos países con formación claramente pública, Cuba es el primero y Uruguay el segundo, tienen mucha más alta tasa de retención universitaria que países con un sistema de universidades privadas, como el caso Colombia, como el caso Chile. En cualquier caso, interesa esto para ver que, a pesar de la masividad, a pesar de que hay un acceso muy grande a los estudios universitarios y sobre todo a las grandes ciudades, todavía las finalizaciones de la enseñanza superior son relativamente bajas en nuestra región. Bien. Esto es en general sobre educación superior y sobre educación terciaria. ¿Qué pasa en psicología? En las dos diapositivas que siguen, simplemente comparto con ustedes a algunas personas que han enfatizado cómo se ha obedicado la matrícula en las carreras de psicología. Por ejemplo, el libro que editó Julio Villegas, a quien hicimos un homenaje en el acto de apertura el otro día, sobresale con mayor claridad el crecimiento sostenido y a veces explosivo de la matrícula de estudiantes, esto del año 2003. En el mismo año, Héctor Fernández Salva, una persona muy conocida de todos nosotros, prolongando ese libro, decía, los últimos 20 años, el plantel de psicólogos en la región viene multiplicándose exponencialmente. En muchos países, el número de universidades que imparten estudios de grado aumentó en gran medida. Y ahora se sumé dos países que no son los que tienen más alta tasa de psicología, que es el caso de Chile y el caso de Perú. Fíjese, en el caso de Chile, el crecimiento sostenido de la matrícula de psicología a través de la oferta de nuevos programas. Es un fenómeno generalizado en el año 2013. Y en el caso de Perú, la demanda por seguir la carrera de psicología empieza incrementando en los últimos años. La carrera profesional de psicólogo figura en el ranking de las carreras más demandadas del sistema universitario peruano. Ustedes saben que en países centrales, porque en Estados Unidos, psicología es la segunda demanda. Ellos no tienen carreras como nosotros, pero los mayors, la especialización de psicología, es la segunda demanda después de estudios en economía y administración de empresas. Y esto en general se ve en los países. O sea, hay un aumento de la demanda que todavía las cifras brutas de ingresos a las universidades, aunque hay universidades que tienen muchísimos estudiantes, siguen siendo relativamente bajas. Ahora bien, cuando se habla de evaluación y administración, lo primero que quería conversar y reflexionar y compartir con ustedes son algunas dificultades inherentes de estos términos. Yo traje a algunos de los que trabajan en la educación superior. Es una muestra. Díaz Obrinho, posiblemente uno de los más grandes teóricos de la educación superior en América Latina, de Brasil. Díaz Obrinho claramente dice no existe consenso sobre la relación de calidad. Yo por qué he escuchado una charla de ella y he dicho no existe ningún consenso. Es absoluta la relación de calidad es una noción suficientemente ambigua y compleja. Por otro lado, Doherty, la calidad en sí misma es uno de los términos más ambiguos desde que tiene connotaciones tanto de estándar como de excelencia. Otras ideas. El concepto de calidad debe ser considerado de su estructura multidimensional y desde su relatividad en tanto depende de la visión, objetivos y de los actores de cada sistema universitario. Esto lo dice Juan de la Marra a los estudios argentinos. Y si acento al caso de psicología, Cristina de Doménico y Tema Piacente le han señalado no puedo guiarse la necesidad de precisar la definición del término calidad referido a la formación psicológica en particular. El concepto de calidad es histórico y por lo tanto cambiante. Más aún, Cristina de Doménico y Tema Piacente enfatizan y observan que una de las cuestiones que tiene que ver con el concepto de calidad es precisar quiénes son, a quién va dirigida una carrera de psicología en particular y en segundo lugar el contexto en el cual se inserta porque esto varía notablemente el significado de calidad. Segunda cuestión, si esto, si se hace por sí el concepto de calidad es ambiguo, vamos a ver después que hay una acreditación mucho más todavía, la otra es que hay mucha heterogeneidad en los programas o carreras de psicología. Aquí yo tomé el estudio de Pereira en el 2008 que simplemente plantea la división entre instituciones públicas y instituciones privadas. Hay un par de errores en esta tabla, no lo podemos comentar, se menciona que en Chile el 100% de las instituciones de educación superior, esto no es solo para psicología, esto para todas las carreras, es privado, el 100% son pagas, no son todas privadas en las universidades públicas en Chile, por supuesto, pero de todas maneras y esto es matrícula de estudiantes, no es cantidad de carreras, por ejemplo, en Argentina tenemos que casi tres cuartas partes, perdón, más de tres cuartas partes de los estudiantes están en universidades públicas, no obstante que ya casi a mitad hay aproximadamente un 50% de carreras de universidades públicas y otro tanto de universidades privadas. Bolivia tiene una alta tasa y por supuesto países como Chile, países como Colombia tienen una alta tasa de educación privada. Es verdad que la noción de acreditación que involucra al público, esto es para el usuario de servicios de psicología, que una persona haya sido graduada de un servicio público o de un servicio privado puede no generarle en principio más ocias diferencias, en ese sentido uno puede decir dónde impacta esto, ya vamos a ver en qué lugar lo impacta, pero en principio no es lo mismo un sistema universitario con una enorme carga de educación pública que en educación privada. Bien, yo casi Guadalimpleite, también una pedagoga brasileña extraordinaria, encantadora, ella por todo lo que ha discutido, ella sobre todo habla de dos modelos de evaluación, dos modelos de evaluación, ella los pluraliza, ella señala hay muchos modelos de evaluación, pero vamos a finalizar dos grandes modelos, el primero que ella denomina el modelo de control, vamos a ver las características del modelo de control que le vamos a decir a ella en esa caracterización y el segundo, el modelo que ella le llama un modelo con una finalidad contrahegemónica tendiente a promover la responsabilidad democrática. Me interesa que ella plantea que la evaluación tiene que estar siempre presente, pero que hay por lo menos, en realidad en otros textos, tanto ella como Pires, que ahora vamos a ver el modelo contrahegemónico, lo vamos a llamar de Pires, no de Demis Leite, ellos señalan que en realidad podemos tomar esto como dos extremos y de alguna manera una cantidad de formas intermedias de evaluación. El primer modelo, el modelo de la evaluación desde el control, no les quiero leer todo, véanlo ustedes, pero sí quiero tomar cuatro conceptos que aparecen ahí. El primer lugar la noción de rankings, o sea, el modelo de evaluación por control tiene establecimiento de rankings y los rankings por supuesto son tomados por los grandes medios de prensa. O sea, la primera característica que los rankings sirven para los grandes medios de prensa que orientan matriculación sobre todo en lugares donde hay educación, donde hay una alta tasa de educación universitaria privada. Perdón, se me pasó a esto. En segundo lugar, la evaluación en lugar de mejorar la calidad, perdón, me instrupo a hacer la experiencia de la competencia que se genera en estos sistemas de evaluación por modelo de control. Al generar modelo de competencia uno de los problemas que está señalado ahí es la falta de planificación de la enseñanza universitaria y en particular para la psicología. Un tema que se ha discutido mucho, las carreras de psicología tienen que tener una formación generalista y terminal o pueden estar especializadas en algún campo o no. No hay una respuesta única. Por supuesto, en general tendencias a modelos generales que en todo caso en el grado puede aparecer lo que en México se llama la pre-especialidad y no la especialidad, pero es un tema discutible. Desde un modelo de la competencia todas las carreras compiten por el mismo tipo de estudiantes y por ende se genera un problema ahí. Desde un modelo que no apunte a la competitividad sino que apunte a la, de alguna manera, articulación y compilación podría pensarse que tal vez una carrera tenga sentido sentido después de la formación básica destinada a la formación en un área particular de la psicología y que otra carrera puede estar destinada a otra. Pero no aparece en este modelo del control. En segundo lugar aparece ahí el concepto de, donde está acá el diseño, el capitalismo académico. De nuevo lo mismo, la idea que dentro de las instituciones universitarias y entre las instituciones universitarias se produce una competencia por estudiantes que son el mercado y eso efectivamente lleva, en la hipótesis de la ley que lleva un empobrecimiento del mundo universitario que, como veíamos en la conferencia de París, ante todo debe promover ciudadanos críticos. Bien, el modelo de la responsabilidad yo lo tomo más de Pires que trabaja junto con el ley que por supuesto porque me parece que está mejor redondeado. Hay ahí varias cuestiones que están. En primer lugar, fíjense los objetivos. Comprensión entre los pueblos y defensas del humanismo, valores de la ética, de la solidaridad y apuntar después aspectos como la cultura de paz profunda y humanidad. Es decir, el modelo de la evaluación para la responsabilidad pone en acento de nuevo en esto que destacó la conferencia de París. En la idea de que la universidad genera forma de ciudadanos críticos responsables y que tengan los tres valores que se mencionan ahí, la formación para la democracia, para los derechos humanos y para la paz. Bien, si ya la noción de evaluación es un concepto complejo, vamos a ver que no es más todavía como ustedes se ven, el concepto de acreditación. Yo tomo esta definición del Caguas porque está en el libro editado por Forrest y por Almas porque es muy clásica, pero aparte, porque me parece que incluye los cinco elementos centrales que hay en el proceso de acreditación. De lo que he hablado de esto y paso a los cinco de esto. En primer lugar, la acreditación constituye ante todo un proceso que es público. ¿Cómo se define una acreditación de instituciones universitarias de manera pública? Yo no sé si hay indicadores muy precisos, pero claramente no es una actividad privada. La Coñao, en mi país, organismos como Conciencia, cuando evalúo becas en Colombia, es Fondecit, en Chile, tiene una modalidad de trabajo de las comisiones evaluadoras en modo alguno en público. Podemos discutir qué modalidad es lo público y qué es lo privado en evaluado, pero claramente la mayoría de los evaluadores firmamos un convenio de confidencialidad de lo que se trabaja ahí, no en el público, que era claro, esto es privado, si hay un convenio de confidencialidad. Segunda cuestión, la acreditación incluye dos aspectos complementarios, autoevaluación y evaluación externa. ¿Se acuerdan que la parte se realiza multi-step process? Es un proceso que tiene muchos escalones. La autoevaluación es un proceso elaborado por la mayoría de los actores y en segundo lugar la evaluación externa. En tercer lugar, el proceso de acreditación está en condiciones de establecer cumplimiento de ciertos estándares. Queda claro que hay modelos de acreditación que tienen en general ranking, tienen en general categorías y por ejemplo la enseñanza de grado en algunos países donde es obligatorio, Argentina supuestamente, en realidad se solicita o se solicitaría el establecimiento de ciertos estándares. Diciendo el tanto de mínimos. Cuarta cuestión, el cumplimiento de esa acreditación se asimila al logro de una determinada calidad educativa. Y el último aspecto que yo puse ahí es que por supuesto la acreditación puede ser tanto de instituciones universitarias como de carreras o programas tanto de grado o de posgrado, esto venía de lo anterior que estaba ayer al final, sobre las, la idea que puede ser tanto revisiones de instituciones tanto como revisiones de carreras académicas de estudios. Bien, ¿cómo se ha planteado el concepto de acreditación y de evaluación inclusive en la región? De nuevo retomo a Díaz Sobriño. La evaluación y la acreditación son conceptos distintos aunque estrechamente relacionados, perdón, correlacionados y interdependientes. En general, la palabra evaluación se refiere a procesos participativos de análisis, estudio y discusión respecto al mérito y valor de sistemas, instituciones y programas con objetivos de mejoramiento. El término de acreditación tiene muchos usos y diversas interpretaciones. El foco central de la acreditación es el control y garantía de identidad y claramente la acreditación concluye el proceso con una suerte ya no es certificación, resolución de que algo que públicamente puede anunciarse como que ha alcanzado ciertos estándares. Yo quiero compartir de cuatro premisas síntesis básicas sobre esta calidad y acreditación. En primer lugar, la evaluación de la calidad en tanto atribuye valores, evaluar y valorar, y si es valorar es aportar valores, constituye, supone un horizonte ante todo ético y político. Cuando yo me refiero a un horizonte ético y político tengo en mente la descripción de Wendelbaum, aquel neocantiano a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que le decía que hay que distinguir claramente lo que es el mundo de los juicios del mundo del enjuiciamiento. El mundo de los juicios describe lo que la realidad es. El mundo del enjuiciamiento describe lo que la realidad debe ser o como estimamos o como quisiera lo que sea. La ética y la política tienen claramente que ver con lo que deseamos que sea, con lo que queremos que sea, no con lo que es. Sin perjuicio de ello, por supuesto, se puede procesar una escena que es claramente técnica, tanto en la evaluación como en la acreditación. Eso no quiere decir, a mi modo de ver, que esa esfera técnica se debe superitar al objetivo ético y político porque si no desaparecen las condiciones de establecimiento de indicadores para evaluar las carreras que deben establecerse y deben ser técnicos, deben tener esa finalidad. Perdón. Fernández Lamarra señala que vinculado con el aspecto técnico lo que se genera esa calidad es que puede ser operacionalizable. Si la podemos operar, la podemos trabajar, podemos encontrar indicadores precisos de ese aspecto. Y en último, una expresión de Doherty que a mí me gusta que en definitiva a pesar de todo eso la calidad es aquello que uno no puede definir pero que sabemos de qué se trata cuando no. Es una imagen como diría Scott Lidenfeld muy naif de lo que vemos pero está esa idea de que finalmente sabemos que es de mejor calidad que de peor calidad. Bien, ¿qué pasa con la acreditación en psicología? La primera cuestión esto ha sido discusiones en educación superior sobre acreditación y evaluación en general. Ahora, ¿qué pasa con la psicología? La primera idea que yo he tomado de Ley, del Filipe y es Love, Love es que la acreditación es algo que ha estado en la historia de la profesión. ¿Por qué? Porque él señala cuando las primeras personas que instauraron programas que tendían que Estados Unidos fue el primer país del mundo que tuvo algo parecido a graduados en psicología. En todo el resto del mundo, Europa, América Latina, más en posterior a la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos fue una excepción. En la medida que tenían que mostrar ante la sociedad, sobre todo en un sistema universitario que era básicamente financiado por grandes fundaciones o por grandes fundaciones o por mecenas, por así llamarlo, tenían que demostrar cuál era la responsabilidad y el trabajo de la psicología. En ese sentido, según los autores, toman que la acreditación, en especial y en la historia, claramente refleja la historia de la psicología como profesión. Entonces, un primer aspecto interesante. O sea, la idea de que en psicología la acreditación no es algo extraño ni externo, es algo intrínseco a poder mostrar la propia, esto que en otro texto llama la acabuntabilidad y no es la responsabilidad de dar cuenta, poder dar cuenta no solamente de los dineros que recibimos sino de todo lo que hacemos, la formación que hemos recibido y cómo la tratamos. Y el problema que sí señalan ellos es que hay muchos problemas porque, por un lado, implica tanto estándares de calidad, perdón, esto asegura estándares de calidad tanto para sobre el entrenamiento y sobre todo para el público. O sea, la idea de que la acreditación tiene que ver con usuarios del sistema está muy instalado en la historia de la acreditación en psicología. Ahora, lejos de pensar que porque está asociada la historia de la profesión y porque tiene inclusive en Estados Unidos el país donde menos se discute sobre la acreditación, las controversias en torno de la acreditación han sido fenomenales. Yo estoy tomando solamente algunos aspectos y después vamos a utilizar al Mayer, por ejemplo, qué actividades están involucradas en este proceso denominado acreditación en psicología y por qué son siempre tan controvertidas. La acreditación rara vez tiene lugar sin polémica, abarcando a menudo tanto su sustancia como su proceso. En particular, la última década, esto se creía en 2003, ha estado marcada por la preocupación constante dentro de la psicología y también en otras profesiones que la promesa de la acreditación, es decir, la educación de calidad, no se ha cumplido. en pocos temas generan tantas discusiones intensas y posiciones extremas entre los psicólogos académicos como el tópico de la acreditación de la disciplina y del entrenamiento de los programas de entrenamiento. Esto se estaba en 1995, es decir, lejos de la imagen de que aún en los países centrales la acreditación es un proceso que transcurre en una estrategia técnica y que no genera controversia, la genética. Y aquí yo he sintetizado básicamente dos grandes ítems, hay muchísimos temas de debate en la acreditación, pero por unos he sintetizado dos. El primero es la controversia entre formación científica y formación profesional. Esto está a la orden del día, inclusive en un modelo como el de Bowler que es científico profesional se genera esta discusión. El otro día hablábamos, yo voy a terminar con eso, el otro día hablábamos de qué manera estaban involucrados los procesos de investigación y la formación e investigación en esta carrera de psicología. Ustedes dijeron que en la resolución 343 del Ministerio de Educación en Argentina en menos, la investigación pareciera que forma parte del área de formación profesional, del área básica. Con lo cual, en el área profesional no aparece herramienta ni capacitación ni competencia sin investigación. Pareciera que dedicarse a la vida profesional no tiene nada que ver con investigación. Se omite allí la investigación necesaria para poder evaluar las demandas adecuadamente, para poder evaluar la calidad y eficacia de los programas de intervención, como muestra a lo que traía hoy Leo Medrano sobre las psicoterapias basadas en evidencia. Es decir, queda de un lado totalmente dicotórico. Ahora, no es una discusión solamente nuestra, este es un aspecto central. Y el segundo aspecto que está ahí es una controversia que ustedes quieren más filosófica o si quieren casi política sobre la cuestión de la libertad y la creatividad propia de las autonomías universitarias por un lado y los sistemas de requerimientos, de exigencia, de estándares mínimos que plantean los sistemas de acreditación. Bien, en el marco de todo esto, además tenemos el problema que como todos en general compartimos, la psicología es una disciplina extremadamente amplia y heterogénea. De hecho, aquí yo traje un texto de 2011 que es sobre el futuro de las carreras de grado en Inglaterra que me pareció muy interesante. La psicología tiene dos grandes fortalezas como asignatura universitaria en primer lugar y pedagógicamente lo más importante es una disciplina extraordinariamente heterogénea que apaga una amplia gama de enfoques en etología. No es igual porque sé que estamos apagados con el tiempo pero esta idea de lo heterogéneo que es la psicología está en la psicología que efectivamente hunde una de sus raíces en los procesos biológicos no cabe ninguna duda pero hunde otra de sus raíces en los términos culturales y sociales. Por otra parte, bueno, acá están las divisiones de la IPA y las 58 divisiones que efectivamente tienen que ver con todo esto. Ahora bien, ¿cuál fue el punto de partida para la acreditación de programas en la región? No hay un estudio que unifique a toda la región. Yo aquí traje unos colegas de México que ellos analizan y lo aclaran la situación de México en el marco de la América un artículo publicado el año pasado en una revista española en la revista de Valencia porque les parece que ellos han 14 rasgos yo quería compartir con ustedes 6 que me parece importante y que son efectivamente en mi modo de ver han sido comunes de lo que uno observa en distintos diagnósticos en carreras de psicología de los países de América Latina. En primer lugar la mayoría de los planes carecían de objetivos profesionales o mecanismos claros para evaluarlos. Esto que apareció en muchos países. Primero surgieron las carreras de psicología y después aparecieron instancias como inconvencias actividades reservadas al título cualificaciones cualifications competencias es decir primero aparecieron las carreras y después de alguna manera para qué. Segunda cuestión los currículos se basaban en un marco teórico convencional con mucha información pero escasa de limitación y precisión de qué capacidades y competencias y actividades claras podían ser cada graduado o cada graduada en psicología. Se apuntaban a metanismos sin especificar actividades de profesores y estudiantes. Cuarto lugar se priorizaron aspectos teóricos y entendimiento de prácticas. Quinto lugar falencias en la circunstancia lógica de estudios una de las cosas que analiza muy bien Canevalo y su equipo en México y que efectivamente podía la secuencia lógica de los estudios siempre controvertible y problemática pero hay ciertas cuestiones que es claro que puede estar antes y que puede estar después. Como ellos señalan es imposible querer aprender a manejar un auto antes de poder caminar pero bueno aquí parece que se ha querido ese efecto. Y sexto aspecto el servicio social la actividad no estaba integrado al conjunto de actividades requeridas para la formación profesional. Y si se ha hablado de otras 14 características pero sobre todo el esfuerzo en la teoría el esfuerzo en barcos teóricos en lugar de definir problemas o demandas sociales que puedan fundamentar una carrera estaban en la característica que veían el carabello de ese equipo. Bien ¿qué pasa con las instancias de evaluación y con el momento de evaluación y de acreditación en América Latina? Acá yo he traído solamente algunos países de América del Sur Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Paraguay y vemos que salvo Brasil que tiene un sistema de evaluación y de acreditación muy consolidada de más de 5 décadas el resto de la región estamos todos en una situación relativamente larga se están instalando se están instalando programas de acreditación con muchos problemas a mi modo de ver con más preguntas que respuestas y con menos cosas claras que las cosas están claras pero es muy fíjense que la acreditación de grado y de posgrado solamente es obligatoria en Brasil aparte hay un sistema muy complejo de muchas instituciones que participan en la evaluación de eso en Argentina como solamente la Coneau se instaló en el 95 la acreditación de grado es obligatoria pero la de posgrado de todas maneras tanto el caso de Argentina y acá voy a ir a México como el caso de México las acreditaciones de posgrado son voluntarias pero con ciertas zanahorias zanahorias en los dos casos de hecho Argentina y México toquen un modelo común entre ambas en los dos casos la acreditación de un programa de posgrado facilita los testes de becas sobre todo los programas de categoría A en la Universidad de Argentina y los programas que en el caso de México son los que tienen los estándares internacionales reciben becas para estudiantes con lo cual de alguna manera si bien es voluntario la zanahoria del dinero no cabe ninguna duda que funciona en nuestros sistemas y en ambos sentidos casi se puede decir que se está lentamente transformando en obligatorio el primer estudio que va a seguir en Argentina del año 1995 si no me invoco era hablar de aproximadamente 780 pobrados y se había entre 2 menos de 100 hoy se habla en Argentina se habla de que hay aproximadamente 12.000 pobrados y han pasado por la acreditación cerca de 10.000 no todos han sido creditados pero está pero quiero decir empieza a ser obligatorio los hechos en México es una cantidad enorme realmente también bien en el caso de Brasil que marcábamos Chile es voluntaria en el grado salvo medicina y pedagogía que efectivamente son obligatorias en México es exactamente igual pedagogía y medicina son instancias de acreditación voluntaria Colombia y Paraguay también el caso que veíamos de algunos países Cuba es otro país que en América se tiene en el Caribe tiene tanto acreditación obligatoria del grado como del posgrado y en México que ve un sistema también universitario muy sólido con universidades muy consolidadas y con muchos posgrados aparece voluntaria en el grado salvo medicina y pedagogía y voluntaria también a nivel de posgrado bien yo quisiera compartir alguna síntesis de todo esto en algunos países tenemos datos sobre acreditación de programas de psicología programas en Colombia en Chile en Argentina en México comienzan a haber pero quería compartir algunas cuestiones más globales y generales con ustedes para después en todo caso conversar y comentar algunas la primera cuestión el proceso de autoboración y el proceso de acreditación tienen que explicar claramente objetivos estratégicos e institucionales que persigue ninguna acreditación o evaluación en el principio técnica aunque tenga una faz técnica toda percibe un objetivo claro y debe ser explicitado cuanto más explicitos sean menores conflictos van a generar vamos a ver que igual va a generar conflictos no cabe duda en segundo lugar ese proceso implica conflictos conflictos en primer lugar entre distintos actores del mundo universitario sobre todo generalmente ha generado conflictos entre los directores de programas y carreras y la planta docente pero ha generado en universidades públicas conflictos entre docentes y estudiantes y por supuesto entre docentes y docentes y entre estudiantes y estudiantes como cualquier proceso que implica participación es decir ser parte de las decisiones implica conflicto y es inevitable que sea sea de modulo por tal razón tanto más verdadera e inclusive eficiente una acreditación cuando el paraqués de la misma surja con la mayor transparencia y el consenso de los distintos actores eso vuelve a colocar en primer plano el horizonte ético y político de los procesos de acreditación y de evaluación también íntimamente relacionado con esto el proceso de autovaluación debe comprometer la participación del conjunto de actores universitarios siempre remando que participar es ser parte de las decisiones y cuando ser parte de las decisiones no tenemos toda la decisión pero tampoco quedamos afuera sin tener ninguna participar es ser parte y cuando las partes implica obliga a la discusión al diálogo y al consenso es muy trabajoso cualquier política participativa es trabajosa y por ende los procesos de autovaluación y finalmente de participación también deben serlo si no son participativos no generan conflictos y no son trabajosos yo dudo mucho de que sean eficaces de que sean verdaderos y de que nos permitan indicadores precisos y válidos perdonen no falta un poquito todavía los procesos de autovaluación fundamento de la acreditación requieren capacidad junto al 6 y al 7 la capacidad de honestidad para poder evaluar las propias debilidades y fortalezas a mi me gustan los análisis votos me gustan los análisis fortalezas debilidades oportunidades amenazas foda como se ha empezado en castellano tal vez no sea necesario un análisis tan completo pero tenemos que ser capaces de analizar fortalezas y debilidades sin eso no hay ningún proceso de cambio necesario y nuevamente fortalezas y debilidades en el marco de objetivos estratégicos a desarrollar bien para nosotros los dos entonces los procesos de autovaluación y meditación en el caso de programas de psicología a mi modo de ver deben contemplar también esa enorme variedad de la disciplina eso que los ingleses llamaban la extraordinaria esa extraordinaria diferenciación esa disciplina extraordinariamente diferente y amplia esto claramente denuncia y marca esos programas monoteóricos hacia una sola línea de la actividad profesional o enfocado solamente en un perfil único y que más aún y con la idea de que en ese perfil se puede trasladar a otros perfiles con validez eso supone a las cuestiones monoteóricas el décimo punto lo puse porque lo remarcan muchos estudios y es muy interesante lo han remarcado especialmente en el Cono Sur estudios en Uruguay en Argentina y en Brasil han señalado el problema de los evaluadores Cristina de Doménico y Germán Piacente lo dicen para la psicología Dennis Leite lo señala para el caso de Brasil no se puede ser parte de procesos de evaluación rápidamente por supuesto hay que discutir cuál es la experticia para los procesos de evaluación que no es sencilla no es un término unívoco pero efectivamente hay una serie de condiciones en Argentina se acreditaron 71 carreras de psicología lo cual implicó 4 expertos por cada una de esas carreras como se evaluaron varias y se implicó un total de 120 expertos en evaluación de carreras de psicología en Argentina yo pregunto a mí a 120 expertos en evaluación de carreras de psicología en Argentina para ir terminando en el caso de la psicología en América Latina los procesos de globalización como sabemos han generado y han instaurado la acreditación de carreras de psicología aparece de la mano de la ley de educación superior del año 1995 eso es clarísimo y no obstante esto que es común en toda la región las diferencias y la heterogeneidad que hay en primer lugar tanto en América Latina en su conjunto respecto a zonas urbanas y zonas rurales en toda la zona andina entre las zonas serranas y las zonas de la costa las heterogeneidades respecto a educación pública y educación privada y sobre todo las heterogeneidades vinculadas por la amplitud de la psicología generan que esto es algo muy complejo y no hay un foco común y una modalidad común es decir las divergencias obedecen a sistemas universitarios complejos y disímiles en algunos casos con fuerte carga en la universidad pública es el caso de Cuba es el caso de Uruguay es el caso de Argentina y en otros con una fuerte presencia en la universidad privada en el caso de Chile en el caso de Colombia en el caso de Costa Rica por mencionar eso impulsa a avanzar a mi modo de ver en estudios comparativos y esos estudios comparativos yo creo que tienen que poner en cuenta para mi modo de ver cuatro aspectos en primer lugar definir y discutir el perfil o los perfiles que debe tener la graduación en psicología en segundo lugar el horizonte ticopolítico del cual hablábamos esta diferenciación entre lo que es y lo que debe ser a donde apuntamos que queremos construir con las carreras de psicología y el tercer aspecto es enfatizar el aspecto científico de la psicología las carreras de psicología no formamos gurúes no formamos no formamos personas que pueden responder y saber de todo formamos científicos que aplican no necesidad para la física y allí está el aspecto que yo había comentado antes que en ese hincapié en la formación científica a mi modo de ver tiene que estar tanto en la fase en el aspecto básico de la formación de la disciplina y en segundo lugar en el aspecto propiamente profesional es necesaria competencia y herramientas de investigación para dedicarse a la vida profesional o sea la idea de que yo no quiero formar tantos académicos o investigadores y puedo descuidar la investigación me parece que por ese lado vamos por un camino equivocado y un camino que nos va a llevar a repetir lo que venimos teniendo y que denunciaba Milanova desde hace 50 años bueno nada más muchas gracias aplausos aplausos milanova milanova